No se habían visto jamás Los padres de él estaban encantados Los de ella destrozados Pero en un momento de pánico Víctor huyó presa de la desesperación Y a causa de un mortal malentendido Acabó casándose con la novia cadáver Vete en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Por la señal de la Santa Cruz De nuestro Señor Jesucristo Que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo Cabritillo Aquí está ya He tenido una pesadilla horrible Por patagonia de mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!